Hola. Con ustedes el canal MadScience, y hoy les mostraremos a la tortuga más peligrosa del mundo que puede comerse a un ratón adulto sin ningún problema. ¿Te interesa? Vamos ahí. El video es informativo y no promueve la violencia. El video muestra el proceso de cómo mantener y alimentar a una tortuga caimán. Si algunas escenas son fuertes para usted, deje de ver el video. Como probablemente recuerde de videos anteriores, tenemos un acuaterrario en el que vive el cocodrilo del Nilo. Pero hoy no se trata de él, sino de nuestra nueva mascota. Y lo primero que hicimos fue preparar el hábitat. Compramos un acuario, lo limpiamos, instalamos un filtro para evitar la contaminación del agua demasiado rápido. Solo queda presentarle a su futuro habitante, que vino a nosotros en esta caja. No te preocupes, tiene aberturas de ventilación, por lo que el animal no resultó herido. Y para empezar, debes ver por tu propia seguridad. Por lo tanto, sacamos nuestra nueva mascota de la caja con guantes de construcción. Conozcan a la tortuga caimán, chelider serpentina. En cuanto a su apariencia, este es un ejemplar bastante grande. En la naturaleza, crecen hasta 35 centímetros, longitud del caparazón, y pesan hasta 14 kilos. Sin embargo, este no es su límite. Se han registrado casos cuando algunos tipos de la especie alcanzaron un peso de hasta 30 kilos. ¿Por qué son conocidas las tortugas caimán? En primer lugar, su comportamiento agresivo. Es tan diferente de las ideas estereotipadas sobre estos animales, que incluso se refleja en el nombre de esta especie, también se les llama tortugas mordedoras. Al tratar de atrapar al animal, este se defiende agresivamente lanzando su cabeza hacia adelante e intentar morder al individuo. Las fauces de las tortugas caimán son muy poderosas. Una especie de cocodrilo pequeño, e incluso protegido por un caparazón fuerte. La similitud con este último también está indicado por el nombre de la especie, que es una referencia al género caimán que proviene de cocodrilo, crocodilia. Como puede ver, nuestras medidas de seguridad en forma de guantes de construcción resultaron ser muy útiles. Con estos animales debe tener mucho cuidado. Hasta ahora, nuestra nueva mascota no tiene nombre. De acuerdo con la tradición ya establecida, tenemos que ponerle un nombre juntos. Escriban sus opciones en los comentarios, el mejor de ellos lo diremos en uno de los próximos videos. En cuanto a la dieta de las tortugas caimán, incluyen principalmente peces, vivos y muertos, varios animales pequeños, como aves nadadoras, vegetación acuática y carroña. Para empezar, tratamos de alimentar a la tortuga con un escarabajo, pero no causó ningún interés en él. Lo más probable es que, haya afectado el hecho de que el animal aún no ha dominado el nuevo lugar. Como se mencionó anteriormente, otro nombre de esta especie es tortuga mordedora. Sin embargo, este instinto se manifiesta en esta especie en un sentido literal desde el nacimiento. Tan pronto como nacen las pequeñas tortugas caimán, están listas para defenderse por sí mismas. Un poco más tarde, decidimos tomar la tortuga en nuestras manos, sin utilizar medidas de protección adicionales. Observe cuán afiladas son sus garras. Con su ayuda, ella hace frente fácilmente a la presa, sosteniéndola o arañándola. La cola de los animales también se ve interesante. Por cierto, no pudimos evitar encontrarnos con sus garras, resultó en un rasguño profundo, pero pudo haber sido peor. Vea cómo las tortugas caimán pueden atacar a una presa o una amenaza potencial. Tenga en cuenta siempre las medidas de seguridad al manipularla, de lo contrario, podrían producirse lesiones graves. Anteriormente, compramos algunos ratones congelados en la tienda. A diferencia de los ratones pequeños con los que alimentamos previamente al cocodrilo, estos ya son adultos. Los intentos de llamar la atención del animal hacia la comida también fracasaron. Y luego sucedió algo interesante, tan pronto como nos alejamos del acuario, la tortuga caimán atacó inmediatamente al ratón y se lo tragó casi por completo. Imagine qué emociones causó esto en el cocodrilo, que se convirtió en un testigo involuntario de esta escena. Hasta ahora, no puede presumir de tales capacidades, debido a su pequeño tamaño, aunque caza activamente animales más pequeños.